El traductor de Google ya habla español con acento latino. Las nuevas pronunciaciones se adaptan en líneas generales a las características locales. San Francisco, el traductor de Google para teléfonos, iPhone ya habla español con distintos acentos. Latinoamericano, de España o de Estados Unidos, gracias a una actualización que lanzó la compañía. Así, la modalidad de voz de la aplicación traductor de Google, en la que el texto traducido es leído por la propia máquina, cambia su pronunciación según lo desee el usuario, que puede elegir entre las distintas opciones en el menú de configuración de la aplicación. Según ha podido comprobar F, las nuevas pronunciaciones de español sí se adaptan en líneas generales a las características locales, pero no se trata de diferencias muy exageradas, sino que en todas ellas se busca un tono lo más neutro posible. La compañía estadounidense sí distingue entre países latinoamericanos a la hora de determinar el acento de español del usuario, de manera que éste puede marcar opciones como Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua o México. Así, la aplicación lo tiene en principio más fácil para entender de forma precisa aquello que está diciendo el usuario. Además del español, el traductor de Google ha hecho lo mismo con el inglés, ahora Google habla inglés británico, estadounidense, australiano e indio. El francés, Francia y Canadá, y el bengalí, India y Bangladesh.